Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cristineta. Si es la primera vez que me visitas, muchas gracias. Suscríbete. Agrégame a tus redes sociales y hoy voy a hablar acerca de la numerología. Numerología tan rica. ¿Qué son los números? Los números es energía. Los números son vibración. Este estudio de la numerología tiene muchísimo tiempo. Se lo debemos a Pitágoras. Desde aquellas épocas los números han sido muy importantes en la humanidad. ¿Para qué nos ayudan los números a nosotros como terapeutas holísticos? Los números nos ayudan a conocer más acerca de la personalidad de las diferentes personas que llegan a visitarnos. Es una herramienta para autoconocernos y conocer a los demás. No quiere decir que dos personas con los mismos números sean iguales. No. Quiere decir que van a tener similitudes. ¿Cómo se calculan los números o la numerología? Con su fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento nos ayuda al cálculo de la numerología tántica. Los números van a regir nuestros pensamientos, nuestras actitudes, cómo sentimos, cómo actuamos. Van a influenciar en gran medida. Los números nos ayudan a conocer más acerca de nosotros mismos. Y en el cálculo numérico podemos encontrar el número de alma que se refiere a la esencia, a lo que verdaderamente somos. El número de personalidad que se refiere a lo que proyectamos hacia el mundo externo. Muchas veces, por ejemplo, mi esencia puede ser la esencia de una persona sensible, compasiva, pero mi personalidad puede variar. Depende los números que yo tenga en fecha de nacimiento. El número de vida pasada es como nos perciben los demás. El regalo divino es otro número. Cuando venimos hacia la tierra, se nos otorga un regalo divino para que nuestra misión de vida sea más fácil de llevar a cabo. Venimos con un plan espiritual y tenemos que afrontar diferentes experiencias para poder cumplir nuestro aprendizaje y poder seguir más adelante. Después viene el número de misión de vida. La misión de vida se refiere que vengo aquí a aprender. Todo eso nos ayuda a... es como una guía en nuestra vida. Es el reencontrarnos, es el redescubrirnos. Muchas veces estamos viviendo de una manera que no volteamos a ver hacia nosotros mismos. Este tipo de herramientas holísticas nos ayudan a eso. Si quieres saber el número de tu misión de vida, suscríbete a mi canal, contáctame y con muchísimo gusto te voy a enviar la información. Es una información muy general en este momento porque obviamente tengo que ser breve, pero si necesitas más información a profundidad, con muchísimo gusto escríbeme y te la puedo enviar. Todo esto está fundamentado. Es muy interesante. Cuando tomé este taller, curso, me quedé pensando qué predecibles somos los seres humanos. Porque no es posible que ya tu fecha de nacimiento te esté aventando y te esté mostrando lo que eres. Es lo mismo con la astrología, los signos zodiacales. Tenemos similitudes. Los signos zodiacales que somos... Por ejemplo, yo soy Sagitario. Tengo similitudes con mis amigas Sagitario. Obviamente hay diferencias porque ya cuando te adentras dependen mucho la hora de nacimiento y dependen mucho otros factores, pero no voy a profundizar en este momento. Es otro tema. Los números nos dan un marco de referencia para autoconocernos y conocer a los demás. Escríbeme, sugiéreme. Estoy con la mente abierta. Yo soy Cristinetas. Paz, luz, amor a todos ustedes, a todo el universo. Muchos besos. Hasta la próxima.